Hola, buenas. Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva clase de Sumida. El día de hoy, como les había anunciado la semana pasada, vamos a ver peces. Como todo tipo de cosas, cada vez que ustedes quieran ver algo nuevo, quieran hacer alguna aplicación de lo que ya vimos en los cuatro caballeros, necesariamente tienen que aplicar una técnica que se llama Decomposition. Decomposition. La Decomposition implica que ustedes tienen que tratar de poder reducir las formas básicas de algo de lo que quieran pintar o dibujar en formas básicas. Y después de estas formas básicas, hacerlas de manera independiente. Y una vez que la hagan de manera independiente, pueden unirlas para poder hacer una composición completa. Y en este caso, necesariamente tienen que aprender a hacer peces. Ahora, los peces son súper diferentes unos con otros, son súper diversos. Pero igual siguen una anatomía que es básica, que varía obviamente dependiendo del tipo de pez o el pez que vayan a hacer. Pero todos tienen más o menos como la misma anatomía. Entonces, lo primero que tienen que hacer antes de poder hacer cualquier cosa es entender la anatomía de los peces. Así que se los voy a mostrar enseguida de qué estoy hablando. Miren, los peces tienen una morfología. Tienen como esta forma. Bueno, ustedes han visto que el constructo que uno tiene en la cabeza siempre que quiera hacer un pece es algo como esto. Le ponen un ojito ahí y hace un pececito. El constructo funciona de manera similar, pero en este caso tiene que ser un poco más alargado. Tiene como esta forma los peces en general. Y teniendo esa forma tienen partes, tienen aletas. Y son un montón de aletas y todas estas aletas tienen nombre. La aleta de aquí, por ejemplo, se llama aleta dorsal. Hay una aleta diposa que está aquí atrás, que es pequeñita. Aquí hay una aleta que se llama aleta ventral. Que está debajo, casi siempre frente a la dorsal, pero realmente cambia la posición de acuerdo al pez. Aquí está el anual del pez y detrás de ahí hay una aleta pequeña que es la aleta anal. ¿Cachai? Esta es la aleta caudal con la que se mueven. Los peces para todos lados. Y aparte de eso, hay una aleta pectoral que está de lado. Entonces, miren, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aletas. Un montón. Luego está el ojo. Aquí hay branquias, que es por donde respiran los peces. Y aquí usualmente está la boca y a veces hay orificio nasal, depende del tipo de pez. ¿Cachai? Pero usualmente los peces tienen esta forma en general. ¿Ya? Y va a ser una variación de la forma del pez de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer. Entonces, si por ejemplo quieren variar el pez, por ejemplo quieren hacer unas aletas más grandes. ¿Se hacen aletas más grandes? Pero son exactamente el mismo tipo de peces. Bueno, los otros peces que varían un poco son los, son como los, ¿cómo se llaman los, los tiburones? ¿Ya? Los tiburones son de otro tipo de peces. Pero los peces en general tienen esta forma. ¿Ya? Entonces, bienvenido a los que se están reuniendo en la clase. ¿Ya? Un saludo como siempre. Ahora miren, tienen que tener en cuenta esto cuando vayamos a hacer los peces. Porque cada una de estas partes de acá, esta aleta, la aleta dorsal, 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 la aleta dorsal. Bueno, se acordarán que mostré un libro de un profesor que se llama Takehiko Mikami, que era mi libro favorito. Y en ese libro, el profesor hizo esa técnica de hacer los peces. Saludos a los que se están integrando ahora a la transmisión. ¿Cómo les va? Ahora miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Oh, se me cae un pincel. Deme un segundo que se me cae yo. Bueno, para que vean que todo esto está en vivo. Se me cae el pincel. Ahora miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero a tratar de hacer la forma del pez con una pincelada. ¿Cómo se hace esto? Vamos a rellenarlo con agua primero. Y ahora que está relleno con agua, vamos a quitarle un poco el exceso de agua. Ya lo tienen relleno con agua. Lo vamos a rellenar con tinta diluida primero. Tinta diluida y vamos a sacar el exceso. Y una vez que esté esta tinta diluida ya hecha, voy a sacar un poquito el exceso. Lo vamos a poner con tinta completa. Entonces tenemos tres tipos de tinta acá. Tenemos la tinta completa, la diluida y tenemos agua. Entonces lo que vamos a hacer es una pincelada más o menos como en 45 grados. Puede ser hacia ustedes o hacia el lado, depende de lo que quieran hacer. Pero vamos a hacer algo como esto. Y vamos a levantar. Entonces teniendo eso como base, ustedes pueden hacer pequeñas variaciones. Por ejemplo. ¿Ya? Es un poco... Traten de hacer este ejercicio. Fíjate que el hecho de haberlo rellenado con distintos tipos de grados de tinta, hace que la tinta quede con algunas partes que están más oscuras y más claras. Entonces le da una sensación de volumen. ¿Cachai? Como de luz y sombra. Entonces hagan ese ejercicio. ¿Ya? Y traten de levantar el pincel cuando vayas a terminar al final, cosa que en la punta final quede como punto de hito. ¿Ya? Entonces, una vez que tengan eso más o menos dominado, vamos a hacer un pez. ¿Qué es lo que se hace? Vamos a rellenarlo con las formas que acabamos de ver del dibujo que les puse en el principio. Bien. Me voy a acomodar aquí un poquitito al lado. Entonces, de nuevo, llenamos con tinta, o sea, perdón, con agua. Sacamos el exceso de agua. Luego, tinta diluida. Quitamos un poco el exceso de tinta diluida también. Y luego tinta completa. Entonces, hacemos lo siguiente. Hacemos el trazo que habíamos visto. Y lo terminamos en una punta. ¿Ya? Teniendo eso, empezaron con la... De la misma manera que empezaron a llenar las otras cosas, o sea, esta forma, podemos hacer las aletas. Entonces, pueden empezar, por ejemplo, haciendo las aletas, las ventrales de atrás. ¿Cachai, no? Las aletas laterales. Las aletas de arriba. La orzal. La aleta anal, que va un poquito de acá. La pueden separar incluso si quieren. El ojo. La boca. El pez. La... ¿Cómo se llama? Las branques. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, con un puro trazo, ustedes ya pueden dar una idea de peso. Enseguida. Si lo hacemos de lado, por ejemplo, si lo quieren hacer así como si estuviera como bajo el agua o una cosa así. Exactamente lo mismo. La aleta... El dorsal, la aleta del lado, la aleta pequeña ahí, la aleta de atrás, la aleta anal, la aleta ventral. Ojo. Franqueo. Boca. ¿Se dan cuenta? Entonces, con una sola pincelada ustedes pueden hacer un pez. ¿Qué hace nadie? Ahora, ¿cuál es el truco para que...? Muchas gracias por sus palabras. Ahora, ¿cuál es el truco para que el pez parezca como si estuviera nadando? La idea es que ustedes se imaginen que... A ver, la anatomía del pez... Si ustedes han comido pescado frito alguna vez, notarán que está a la cabeza del pez. ¿Cierto? Y luego su esqueleto, más que más, es una columna que llega hasta el final, donde está la cola. Y un montón de costillas, que nosotros le decimos espinas, que son bien delgadas. Entonces, eso hace que el pez se mueva de esta forma. No se dobla así el pez, sino que se mueve de esta forma. Y es como una especie de... No es aerodinámica porque no es aire. Es decir, debería ser acuodinámica la palabra. Que es para poder moverse bajo el agua. Entonces, teniendo en cuenta ese movimiento del pez, que es como de esta forma. ¿Ya? Lo que podemos hacer es imaginarnos que hay un torrente de agua. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen varios peces dentro de ese torrente de agua imaginario, van a poder hacer de que... De que los peces... ¿Cómo se llama? Parezcan como si ustedes eran nadando. Fíjense. Ay, ¿cómo que creer si el pescado frito es súper rico? Me dicen que creer en el comentario acerca del pescado frito. Perdón. Pero el pescado frito es delicioso. Miren. Entonces. ¿Qué es lo que nos imaginamos? Por ejemplo, si tú te imaginas que el agua viene un torrente de esta forma. Entonces, el río debería moverse como de esta forma. Este es el río... Este es un río imaginario. Nos vamos a imaginar este río. Cosa de que el torrente del río se mueva de esta forma. Entonces, después, cuando tú quieres hacer el pez en el agua, tienes que hacerlo acorde al torrente del río. ¿Escucháis? Entonces. Y si vas a hacer otro... ¿Estás cuenta? Entonces están dentro del torrente. Podría hacer un tercero si quieres. Tres peces. Dentro del mismo torrente. Se supone que estas líneas de torrentes no existen. Son como imaginarias. Entonces, ya teniendo eso, al complementarlo con las partes que le faltan... Da la sensación de que los peces están nadando. ¿Cachai? Porque siguen como el mismo torrente del río. ¿Entienden? Entonces, tratan de tener eso en consideración cuando quieran hacer varios peces. Más de uno. O sea, dos o tres cosas así. Tienen que tomar en cuenta eso. Entonces, vamos a hacer una composición. Para que puedan entender bien de qué les he estado hablando. Mira. Por ejemplo. Vamos a... Poner... Tinta diluida. Luego tinta completa en la punta. Si quieren que haya una distribución un poco más uniforme. Pueden poner vertical el pincel un ratito. ¿Ya? Con el fin de que la tinta empiece a descender de poquitito y se revienta con el agua. ¿Ya? Y vamos a hacer un pez. Vamos a hacer un pez. Y otro que lo siga por acá. Dos peces. Súper simple. Lo complementamos con la aleta. Esto es presionar, arrastrar, soltar. Presionar, arrastrar, soltar. Presionar, arrastrar, soltar. Presionar, arrastrar, soltar. Tratando de que siga la misma línea. En este caso, la misma línea del movimiento del pez. ¿Ya? Las aletas laterales. Estos son... Podrían ser perfectamente unos koi. Unas carpas. Esto es similar a los koi. Sí son más... No son más... Eh... Coloridos. Si alguno de ustedes... Eh... Bueno, estamos en pandemia en realidad. Pero bueno. Asumamos que este video después lo vamos a poder ver más adelante. Y vamos a poder salir de la peste. Eh... Aquí en Santiago. Hay un parque muy bonito que se llama Parque Bicentenario. Que es aquí en Vitacura. Y en ese parque hay un... Hay... Eh... Lagos con peces. Con koi. Tú puedes ir a alimentar. Le vienen los koi y tú. Y es súper lindo. Para ir a observarlos. El comportamiento está súper bueno. Así que si tienen la oportunidad en algún momento de que puedan ir a verlo. Vayan a... Vayan a ver. ¿Ya? Ahí me preguntan si puedo hacer un pez mirando de frente. Esta técnica no es para hacer peces mirando de frente. Esta es una técnica que estamos viendo hoy día. Que es para hacer los peces con una pincelada. La próxima semana vamos a ver otro tipo de peces. Vamos a ver peces de perfil, de frente, todo. Pero eso son otro tipo de pintura. Esta es una que se hace solo con una pincelada. Por eso es que estamos viendo eso hoy día. Pero me comprometo que la próxima semana lo podamos ver. ¿Ya? Entonces. ¿Qué más tienen? Tienen... Eh... ¿Cómo se llama? Las... Las gallas. Ojos. Y la boca. Pueden hacer la boca abierta si quieren. Pueden complementarlo si quisieran hacer más detalles. Podrían agarrar un pincel más delgado. Y si quieren. Podrían hacerle escamas. Unle pequeñas líneas a su lado. Luego pequeñas líneas hacia el otro lado. Lo mismo con el otro peces. Están dando a seguir la misma línea de la... De la forma del nado. Entonces ahí les va a quedar con un poquitito más de detalles. Si ustedes quisieran. Ah, miren. Me faltó la aleta... La... La dorsal. La de arriba. Ah, no. Esto es cuando empiezo el seco. Está mi pincel húmedo. Siempre me descanso el pincel. Para que no... No les quede un poco la embarrada. Miren. Aleta... Dorsal. Ahí le hice la nal. Le hice la piquita. ¿Cachai, no? Entonces. Perfectamente con una pura pincelada. Puedes dar a ser un... Puedes hacer un pez. De esta forma. Ahora, respecto al parque. Hay algunos parques que están abiertos ahora. Por ejemplo. Creo que esta semana abrieron Parque Met. El parque metropolitano. Y creo que en el jardín japonés. Tienen un estanque con Koi. Si tienen posibilidad de poder ir. Con mucho cuidado así. Traten de protegerse harto. De usar mascarilla. Y todo. Probablemente en Parque Met. Van a poder encontrar alguna. Alguna piscina con Koi. ¿Ya? Hay gente con alta suerte. Que se ha fabricado. Jardines en la casa. Y los Koi. Prácticamente viven en cualquier lado. Tienen pececito en la casa. Ahora miren. Mira. Hay una pregunta. Que es súper buena. Que me hace. La Stanking Hunter. Dice. Tío. Uy. Le pasé a llevar el tipo. Dice. Tío Gang. ¿Se puede poner algún pastito? Alguna cosa. Para darle contexto. Súper bueno. Miren. De hecho. Lo que pensaba hacer ahora. ¿Cómo podemos darle contexto? Si por ejemplo. Que esto es un río. Ya. Se lo está moviendo por arriba. Le podéis dar profundidad al agua. ¿Cómo se le da profundidad al agua? Se la da precisamente. Haciendo como una sombra. De. De acuerdo a donde le llegue la luz. Entonces. Si te fijas. La luz en este momento. Le está llegando como de acá. Porque aquí está más iluminado. Y aquí está más oscuro. ¿Cachame? ¿No? Entonces lo que se puede hacer. Lo siguiente. Agarras tu pincel. Y lo rellenas con tinta bien diluida. ¿Ya? Solo con tinta diluida. No le vamos a poner en la otra tinta. Y. En base a lo que tú ya hiciste. Vamos a tratar de emular la misma pincelada. Separada del pez. Vamos a tratar de hacer. De poder imitarlo. Y si te fijas. Y al tiro le doy. Sensación de que está. Profundo el agua. ¿Cachame? Es una súper buena idea. Podría hacerle quizás. Algunas motas de. 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 De agua. Mojando bien el pincel. Y empezar a. A pegarle para sacudirlo. ¿Cachame? Y ahí puedes lograr más o menos un efecto. Así como si estuvieran quizás en el agua. ¿Ya? Podría hacer piedras también. Si quisiera. Pero. Yo soy partidario de que mientras menos cosas. Queda mejor. Pero podría hacerlo si quieres. O sea. Por ejemplo. Podría agarrar tinta diluida de nuevo. ¿Ya? Hicero de la misma. Hacer pequeños. Pequeñas piedras. Incluso encima. De. De la sombra que previamente ya hicieron. Aprovechando la transparencia. Pero yo encuentro que ya esto ya un poco mucho. Pero es una cosa. Una apreciación absolutamente personal. O sea. Todo depende de lo que ustedes quieran hacer. ¿Entendido? Entonces fíjate que eso ya complementa súper bien un poco. Ya. Ya no quedan así como si los simples peces con una pura pasada de tinta. Sino que ya queda un poco más complementado con un montón de cosas. Ahora si quisieran por ejemplo hacerlo en la composición completa. Podrían aprovechar los mismos conocimientos que han adquirido en esta misma clase. Y hacer quizás encima de esto una rama de cerezo. ¿Entendido? Y con algunas flores de cerezo encima. Entonces quedaría como si estuviera arriba un árbol mirando hacia abajo del río. Etcétera. O sea. Va a depender un poco de la. De la composición que ustedes quieran hacer. Pero la idea es que ustedes puedan practicar este pez. Que es bastante simple. Y es una súper buena manera para poder entrenar formas en tu cabeza. Hacerla que sean con una sola pincelada. Y entonces. Hacen una pincelada y después lo vas complementando. Pero tomen en cuenta la anatomía. ¿Ya? Así que. Si tienen la oportunidad de poder. Ya que están en internet. Busquen en internet. Así como anatomía al pez. Vean como son los. Dibújenlo una pura vez. A mano. No importa que no les quede bien. Dibújenlo para que se lo aprendan. Dibujen. Dónde va el ojo. Dónde va la boca. La aleta anal. Etcétera. La aleta dorsal. La aleta lateral. Y una vez que lo hagan. Se lo van a aprender. Es automático. ¿Cachai? Es un truco neumotécnico. Así que se lo van a aprender súper rápido. Ahora si quisieran dibujar otro pez. Más específico. No sé. Por algún pez de rey. Alguna cosa así. Y requiere un poco más de estudio. Pero eso va a depender. Neatamente de ustedes. Eso se lo dejo como tarea. Porque ustedes pueden ver alguna cosa. Así que eso. Hermoso. La próxima semana. Vamos a ver más peces. Vamos a hacer. Esta petición que me acaban de hacer por chat. Acerca de que quisiéramos hacerlo de frente. Poder hacer uno más grande. Vamos a hacer Koi. Quizás. Que son los favoritos de varias personas. Eso se hace con manchas de color. Y quedan súper lindos. Así que vamos a hacer eso la próxima semana. Para que estén atentos. Vamos a hacer nuevos ejercicios de peces. Una vez más. Gracias por venir. Y los invito a que se suscriban al canal de YouTube. A Sumida del Sur. Que me sigan en Instagram también. Ahí en Sumida del Sur. Sumi-Bajo del Sur. Y bueno. Siempre sus aportes en Paypal. Son súper útiles para poder mejorar el canal. ¿Ya? Ya hemos comprado un micrófono. Luce. Probablemente compremos una cámara. Mejora. Así que. Muchísimas gracias. Mira. Ahí antes de terminar. Me hace una pequeña pregunta. Dice. Selin Matilde. Me pregunta. ¿Cómo se llaman estos pinceles? Este pincel. Tú lo conoces como Fude. Ya que es el nombre que es la traducción gemonera de pincel. Sirven los pinceles de caligrafía. Son muy similares. Son como de pelo de cabra. Son bien largos. Estos que tengo acá yo en especial son de pelo de comadreja. ¿Ya? Que son unos que tengo desde hace bastantes años. Que me han servido hartos. Pero los que puedes comprar usualmente. Así como en tiendas de artículos asiáticos. Generalmente son de pelo de cabra. Y son bastante buenos. Y baratos. Lo bueno es que como son baratos. Y se rompen después de comprar otros. O sea. No es como tanto drama. Estos son un poco. Ahí varían lo caro. De acuerdo a la calidad del pincel. Así que. Ahí va a depender un poco. Un poco de lo que tú quieras. Pero para empezar. Este pelo de cabra es súper bueno. Así que para que lo puedan buscar. ¿Ya? Si tienen alguna duda. Pueden revisar los videos anteriores. También a la clase. Y muchas gracias por venir a todos. Siempre es un placer. Recibirlo acá todos los jueves. Así que. Gracias por su fidelidad. Y nos vemos la próxima semana. Vénganse mucho. Gracias. 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 Gracias.